el emparejamiento terminó y cbel ya tiene enemigo amigo aliado o lo que sea y por eso os doy el bienvenido a este nuevo vídeo de papi fit tv contenido rise of kingdom y hoy vamos a hablar de los enemigos de los aliados y de la gente del reino que nos tocó y antes de nada os voy a enseñar el emparejamiento aquí veis os quito rápido la cámara para que veáis todo y bueno nosotros somos campamento de fuego con el 1806 1855 nosotros y el 2318 eso también son hispanos cuidado con eso dos mismos reinos hispanos en el mismo campamento perfecto eso y bueno luego al otro lado vamos ya a por viento porque a lo mejor ya habéis visto que está el reino 1955 por esa parte otro reino hispano o sea tres de los hispanos en el mismo campamento tremendo no sé si eso ya ocurrió o en la primera vez escribimos en los comentarios me interesaría bastante y bueno seguimos con el reino o con el campamento campamento tierra ahí está 10 y el 14 73 uno de los reinos bueno por decirlo así que el más poder tiene tiene buenas kills no es mal reino luego lo vamos a ver está el 19 19 poco flojillo y el 19 36 luego estamos en agua agua un campamento parece un poco flojillo pero bueno hay que combatir para decir esas cosas y bueno 16 79 14 19 14 y 20 75 y ahora pongo la cámara porque es un poco rodillo sin cámara bueno aquí veis los campamentos y luego los aliados los aliados pues somos fuego con viento claro los reinos hispanos se apoyan y vamos a ir contra agua y contra tierra yo por mi parte creo que dejando tierra fuera de kbk tiene pues buena pinta porque es creo yo que tierra es el campamento que tienes que batir para ganar este kbk y bueno la verdad que lo que me sorprende a mí bastante es aquí abajo el reino 18 85 tiene bastantes bastantes kills si vamos a ver aquí buenas estadísticas por tener ese poder que es reino c y por eso vamos a ver enseguida a ese reino porque está bastante poderoso o sea me me sorprendió bastante que tenga esos kills y la verdad que vamos a ver enseguida cómo va ese reino que jugadores tiene porque está potente potente bueno estamos aquí reino 18 85 y vamos a entrar aquí que están aquí en construcción de esa fortaleza y bueno son se llaman jungle varios tienen 9.2 billones de poder y luego vamos aquí un poco la información o series league top 32 en la season 4 y 6 no está mal no está mal están organizando esta gente y vamos a ver los miembros de alianza el rey es jungle gandhi que tiene bueno buenas quienes tiene y luego propias muertes propias tan bien interesante 23 millones no está mal no está mal está potente y bueno vamos a solo mirar los n4 y a mejor dar un vistazo un poco abajo pero bueno vamos a ver aquí weed weed vale 9.4 millones de puntos de muerte súper bueno y 23 mano millones propias muertes no está mal son gente que aparecer no le importa no le importa perder tropas y este está interesante aquí el gobernador 6 2 3 7 bueno cambia del nombre chaval bueno 2 puntos o perdona chavala que es una chavala cambia del nombre chavala bueno tiene 2.6 billones de muertes o puntos muertes y luego 19 muertes propias no está mal también vamos aquí con nuclear shaggy parece el r4 más fuerte y aquí tenemos 5 millones muertes o puntos de muertes y 23 millones muertes propias no está mal seguimos con aquí con este tipo 6 vale no está mal 21 millones de muertes propias no está mal y vamos con el furge creo que eso no lo bastante potente esta tiene casi 10 millones de puntos de muertes y 27 millones de muertes propias está fuerte chiquillo bueno no está mal este reino la verdad que me sorprendió bastante porque es un reino c con muchas muertes la verdad es súper bien y luego bueno tiene aquí alguien katana que tiene 20 y 123 millones hay que subir los 15 luego super raw que también tiene 128 millones bueno tiene gente potente con muchos kills aquí veis por ejemplo aquí muertes 36 millones no está mal no está mal no está mal y también tienen cuatro estrellas o sea cuatro estrellas la verdad no está nada mal o sea que buen reino parece muy organizado y el siguiente que quiero ver es que el 1473 que también me parece un reino bastante fuerte con esos 18 millones de poder vamos a meterla de aquí vamos a meterla aquí y aquí y ahí vamos no sé qué os parece escribir menos comentarios lo que os parece este kbk si lo veis interesante o no a mí la verdad que tengo muchas ganas ya solo por ser tres reinos hispanos en el mismo kbk me gusta me gusta y bueno y aquí estamos en el reino más poderoso de ese kbk como ya dije tiene 18 billones o sea que está bastante superior al resto y no sé pero el riff me suena bastante o sea este esta imagen me suena bastante no sé si me frente con con cbl ya contra ellos o éramos aliados pero me suena muchísimo este este esta imagen o este este logo no lo sé pero bueno tiene bastante gente poderosa como vemos aquí 175 millones de poder luego 5 millones de puntos de muerte y 30 millones de muertes propias o sea son creo que gente también bastante fuerte tiene aquí 20 125 121 muchos 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 jugadores de 100 millones lo que me interesa bueno aquí parece que están se están pasando a recursos porque también hay muchos con bajo poder puede ser y luego también hay muchos de r1 bueno no sé por qué eso pero bueno también tienen cuatro estrellas o sea que está también bastante potente y tienen otra alianza lo que nosotros no tenemos ellos tienen otra alianza que está aquí pero no tiene dos estrellas no sé qué son los miembros parece que es una granjilla no parece nada interesante el ere inmuno y bueno es todo no sé de dónde sacan esos 18 billones de puntos r y 4 bueno no sé de dónde sacan esos 18 billones de puntos si sólo son 13 que pone 18 tendrán tantas granjas no 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 sé bueno es lo que hay pone 18 pero yo no veo que tengan aquí tampoco en bueno en tierras de rey parece que no tienen nada más o sea está el rey ere inmuno aquí hay otra pero tampoco será parece que también es granja no sé de dónde sacan esos 18 millones puntas en la alianza principal tiene 13 entonces tendrán bastante bueno tendrán bastante granjillas o por ahí con un billón de puntos bueno igual eso creo que yo que si vamos a batir pues a a tierra que son esto quito y me quedo en su vida batiendo a tierra creo yo que vamos a ganar este cada beca sin problema porque agua no creo que sea un enemigo un enemigo fuerte sin sin faltar el respeto pero mirando estos números parece que será un enemigo más fácil que tierra y ahora la sorpresa gente bueno como nos ya sabes fuego se ha liado con viento dos reinos hispanos en fuego un reino hispano en viento y lo que hemos hecho yo no yo sólo doy la información lo que han eso los líderes lo que hacen la diplomacia pues han pactado en tierras de rey un free for all que significa free for all pues que vamos a combatir por el seguridad una vez sacado agua y tierra de tierras de rey vamos a enfrentarnos nosotros dos en tierras del rey para combatir por el seguridad significa que no hay pacto quien se lleva el seguridad será combatiendo muy interesante esa forma la verdad muchas ganas tengo de llegar a tierras de rey falta aún muchísimo y lo que espero yo para los dos campamentos es que no tengan mucho de gaste para hacer pues ese combate de tierras de rey más parejo posible o sea no que tenga el viento más más de gaste que nosotros y nosotros vayamos llenos de recursos sería un poco bueno no sería parejo no sería un poco mal por eso bastante interesante eso no sé qué te parece a ti ese free for all en tierras de rey esa pacto que hemos hecho en tierra de rey combatir por el seguridad que os parece escribimos en los comentarios os leo ahí abajo nos vemos en otro vídeo y no te olvides de darle like a ese vídeo así gente muchas gracias por ese apoyo nos vemos en otro vídeo chao chao gente adiós